Pan de muerto, flores de cempasúchil, veladoras, copal y gran variedad de fruta revisten los tendidos del tianguis campesino, ubicado en el centro de Acapulco. Son artículos tradicionales que la población adquiere en estas fechas para montar sus altares de Día de Muertos. La tradición es arraigada, ineludible, pero los ciudadanos buscan economizar. Esperan que no falte todo aquello que degustaban en vida los fieles difuntos. Porque aquí encuentro uno más cómodo que allá. Ya vengo desde allá preguntando. Sí, porque vienen de lejos, vienen de lejos también a hacer la lucha. Verónica, quien oferta pan de muerto, reconoce que los costos de insumo han aumentado, al igual que el costo de transportación del producto, y es que el pan que expende, en este caso, proviene de Chilapa de Álvarez. Pues sí, todo está caro. Todo lo que es la flor, lo que es el pan, todo lo traemos. Esto pues lo traemos de Chilapa y la flor pues viene de otro lado. Pero es caro, pues está caro. Y este igual, dependiendo del tamaño, dependiendo de lo que te dan el precio. En este mercado, ubicado sobre la Avenida Durango y Prolongación Durango de la Colonia Progreso, podrán encontrar flores desde 30 pesos, el ramo, veladoras en 25 pesos, pan de muerto desde 15 pesos por pieza, litros de mezcal en 120 y copal desde 25 pesos. Con imágenes de Jesús Tirado para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.